Además de ser un rapero relevante con éxito mundial, Wiz Khalifa es un magnate que sabe muy bien cómo aumentar su fortuna vendiendo sus productos de cannabis. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar cómo vive esta estrella? En este vídeo descubrirás todo sobre la lujosa vida de Wiz Khalifa. Carrera Nacido en 1987 en Mainet, Dakota del Norte, Cameron Jibril Zoumej, más conocido por su nombre artístico Wiz Khalifa, es un famoso rapero. Su pasión por la música comenzó a una edad temprana, y pronto empezó a publicar mixtapes y a escribir agudas rimas. Tras hacerse un nombre grabando en pequeños estudios, a los 19 años Khalifa firmó un contrato con Warner Records, lo que hizo que su fama fuera aún mayor. Sus canciones más famosas son, Black and Ye-Yo, Widen Voice, Work Hard, Play Hard, así como sus colaboraciones con Snoop Dogg en el éxito, Young, Wild, Wild and Free, con Merun Five and Paphon, entre otras. Pero su trabajo más exitoso fue la canción, See You Again, con Charlie E. Puth. Puth, el éxito, fue encargado para la banda sonora de la película Fast and Furious 7 y sirvió como homenaje al fallecido actor Paul Walker. Para que te hagas una idea, See You Again, fue la canción más vendida de 2015 en todo el mundo, con unas ventas y streams combinados equivalentes a 20,9 millones de temas. Con rimas que se han convertido en un éxito mundial, Wiz Khalifa es ahora un nombre muy conocido en el rap, lo que justifica su estilo de vida bastante ostentoso. ¿Antigua mansión? A la hora de elegir un buen lugar para vivir con su hijo, Wiz Khalifa no escatima en nada. En un artículo para Architecture, el Architecture ou Digest, incluso abrió su casa al público, mostrando un poco de su intimidad. Se puede ver que la vivienda tiene una decoración limpia y paredes blancas, que contrastan con los suelos de madera. Wiz también mostró sus lugares favoritos de la casa, como la sala de juegos con una mesa de billar, un bar de sisa y la sala de juegos, donde se divierte su hijo pequeño. El rapero también mostró su armario, donde guarda su ropa, parte de su identidad visual. Y siendo un rapero famoso, no podía faltarle un estudio, lugar que utiliza para grabar sus canciones. En el segundo piso de la casa, las habitaciones tienen un balcón donde el cantante puede admirar la hermosa vista de la ciudad. En el patio trasero, hay una zona de ocio cubierta de césped sintético y una lujosa piscina infinita. Para vivir en esta lujosa residencia, se calcula que el cantante pagaba unos 16.000 reales al mes de alquiler, y que el valor estimado de la propiedad es de 4,6 millones de reales. ¿Mansión en Encino? En 2019, Wiz Khalifa decidió comprar una preciosa casa en la lujosa zona de Encino, en Los Ángeles. Al entrar en la mansión del cantante, podemos ver que el hall de entrada tiene techos de doble altura, lo que da una mayor sensación de amplitud a la estancia. La mansión tiene más de 530 metros cuadrados y un diseño limpio y moderno, con amplias habitaciones y paredes de cristal. La residencia tiene escaleras flotantes y una decoración de estilo industrial, que mezcla madera y metal. El salón presenta cuadros llamativos y muebles modernos y elegantes. La habitación principal, por su parte, es muy espaciosa y conserva su aspecto limpio y la iluminación natural. Al lado, hay un gran comedor, así como una bonita cocina con muebles de colores claros y vistas a la zona exterior de la propiedad. Subiendo a la segunda planta de la mansión, hay un acogedor salón, que también es un despacho, y conecta con un balcón donde podrá relajarse y disfrutar de la vista de las montañas. La suite principal cuenta con un amplio y luminoso espacio en el que hay incluso una chimenea. El amplio vestidor llama la atención, al igual que el lujoso cuarto de baño, que cuenta con bañera, ducha doble, lavabos de mármol y luz natural constante. El dormitorio principal también tiene un balcón privado, donde hay sofás para que pueda sentarse y disfrutar de las hermosas vistas. En la zona exterior, lo más llamativo es la excepcional piscina, que tiene un diseño moderno y cuenta con una cascada y una chimenea en sus alrededores. También hay una zona de barbacoa para entretener a los amigos y una cancha de baloncesto. Según informan los medios, la propiedad fue adquirida por el cantante en 2019 por 3,4 millones de dólares. ¿Residencia actual? En 2022, Wiz Khalifa decidió comprar una nueva mansión en Encino, en la ciudad de Los Ángeles. Desde la entrada se puede apreciar lo lujosa que es la propiedad, con imponentes y acogedoras habitaciones que demuestran que vale lo que cuesta. La propiedad ocupa nada menos que 740.000 metros cuadrados en una parcela de casi 2.000 metros cuadrados. La mansión, que es una granja, tiene un estilo clásico y muchos elementos en tonos crema y marrón. La cocina está panelada en madera, con un aire que recuerda al campo. La mayoría de los muebles, incluidos los armarios, son de color crema. Se mezcla con muebles y ventanas negros y paredes blancas. Al subir a la segunda planta, se aprecia la hermosa escalera de la propiedad, siempre bañada por la luz. El dormitorio principal tiene una decoración clásica, al igual que las demás estancias de la casa. El baño de esta suite es súper lujoso e incluso tiene vistas al exterior. El armario es enorme y todo en colores claros. La casa dispone de otras habitaciones para los visitantes, todas ellas con baño. La zona exterior está rodeada de vegetación y cuenta con una moderna y encantadora piscina, uno de los aspectos más destacados de la propiedad. También hay una cancha de baloncesto, una zona de barbacoa y una casa de huéspedes. La casa de invitados, donde pueden alojarse los huéspedes de Guis, tiene cocina, baño e incluso una pequeña sala de cine. También hay un dormitorio en suite del mismo estilo moderno que la casa. Además, tienen derecho a un pequeño gimnasio y a una sala de masajes. Y según algunas fuentes, para que Guis Khalifa pudiera disfrutar de todo este lujo, tuvo que desembolsar la friolera de 7,6 millones de dólares en 2022. Coches. Guis Khalifa tiene una gran colección, pero está más centrada en coches clásicos, al fin y al cabo, al rapero le encanta la nostalgia de conducir estas máquinas históricas. En algunos vídeos de YouTube, incluso ha mostrado su lujoso garaje. Empezando por lo más barato, el rapero mostró su famoso Dodge Challenger SRT8, un hermoso deportivo valorado en 40.000 dólares. Subiendo un escalón, Khalifa mostró su Chevrolet Corvette TC4, un descapotable que puede encontrarse por unos 60.000 dólares. También posee un Chevrolet Sebel 396 de 1968, una pieza de colección con un precio estimado de 65.000 dólares. Guis Khalifa también posee un Chevrolet El Camino SS, otro clásico de Chevrolet con un precio estimado de 70.000 dólares. Yendo aún más alto, también posee un Chevy Impala de 1962, una pieza de coleccionista magníficamente cuidada cuyo valor asciende a 85.000 dólares. Otro vehículo que le apasiona es su Dodge Challenger Hellcat, un potente deportivo valorado en unos 90.000 dólares. Khalifa también posee otro Chevy Impala, pero de 1961, una pieza de colección más rara valorada en 95.000 dólares. También tiene en su garaje un hermoso Chevrolet Bel Air, que aunque no se sabe exactamente de qué año es, podría costar más de 110.000 dólares. El rapero también ha sido visto en un Porsche 911 Carrera S, un deportivo hecho para quienes gustan de la velocidad, e ideal para cuando quiere dar una vuelta en vehículos más modernos. Y no es de extrañar que para poseer uno de estos coches haya que desembolsar más de 120.000 dólares. Pero sin duda, el coche más caro del garaje de Wiz Khalifa es su lujoso Rolls-Royce Cullinan. Un sofisticado coche capaz de ofrecer al rapero una gran cantidad de lujo y refinamiento, construido con los más altos estándares de calidad. Y no es de extrañar que este hermoso coche pueda llegar a costar más de 350.000 dólares. ¿Joyas? Como todos los raperos de éxito, Wiz Khalifa no escatima a la hora de invertir en joyas extravagantes. Es un comprador habitual de la joyería GLD y ya ha encargado diferentes accesorios personalizados para complementar sus atuendos. Un ejemplo son las cadenas dobles con baguettes de diamantes que acompañan a una pulsera, joyas que deben costar mucho dinero. El rapero incluso recibe estos accesorios en su casa para poder elegir el que más le guste. Además de varias cadenas de diferentes modelos y grosores, Wiz compra colgantes robustos y extremadamente brillantes. Cuando le propuso matrimonio a Amber Rose, la estrella le regaló un anillo de compromiso con una gran piedra brillante valorado en 150.000 dólares. Pero, por desgracia, tras el divorcio, a Amber le robaron las joyas. Otro accesorio de lujo que siempre está en la lista de la compra de Khalifa son los relojes. Se le ha visto llevar, por ejemplo, un Cartier Roadster XL con incrustaciones de diamantes, que cuesta unos 20.000 dólares. Un elegante Rolex Oyster Perpetual Datejust de oro amarillo de 18 kilates que cuesta unos 36.000 dólares. Un Rolex Dridate con esfera de diamantes negros valorada en 65.000 dólares. Un Audemars Pissua personalizado con pequeños diamantes, un accesorio que cuesta unos 100.000 dólares. ¿Relaciones? Wiz Khalifa parece atraer realmente a muchas mujeres al tener una larga lista de relaciones con mujeres muy bellas y populares, como Khloe Kardashian. Su relación más famosa fue con Amber Rose, con quien se casó en 2013. Tuvieron un hijo antes incluso de llegar al altar, el pequeño Sebastian Zoumech, que ahora tiene 9 años. Pero el matrimonio terminó un año después, debido a un supuesto engaño de Wiz Khalifa. Tras superar el dolor, Amber ha mantenido una buena amistad con su ex. Otros nombres que se han rumoreado como novias o romances del rapero. La famosa modelo de Victoria's Secret Winnie Harlow. La modelo brasileña Isabela Guedes. La cantante y compositora Rita Ora. La actriz e influencer Drae Michele. Aimee Aguilar. Entre muchas otras. Por el momento, parece que Wiz Khalifa está soltero, simplemente disfrutando de la compañía de su hijo, que parece ser muy querido y apreciado por su padre. ¿Cannabis? Si hay algo en lo que Wiz Khalifa se gasta su dinero, es en cannabis. Es un apasionado de la hierba y nunca lo ha ocultado a su público, al contrario, el rapero siempre aparece en los vídeos musicales fumando. Incluso se dice que suele gastarse unos 10.000 dólares al mes en porros. Pero además de gastar dinero, Wiz Khalifa se beneficia del mercado del cannabis, ya que es el fundador de la marca Califacus Enterprises. Incluso se asoció con la Supreme Cannabis Company para lanzar más productos exclusivos, recibiendo inicialmente 5,75 millones de acciones de la empresa, así como un pago inicial de 746.000 dólares. Wiz sí que sabe cómo hacer dinero, incluso cuando se trata de su afición. Fortuna. Wiz Khalifa es un famoso rapero estadounidense que sabe aprovechar su fama para ganar dinero de diferentes maneras. Nada más comenzar su carrera, entre 2010 y 2011, la revista Forbes informó de que Khalifa realizó alrededor de 133 espectáculos, lo que supuso una gran parte de sus ganancias anuales de 11 millones de dólares. Durante este periodo, Wiz ya era considerado uno de los artistas mejor pagados, ganando hasta 5 veces más por cabeza por espectáculo que la mayoría de las estrellas del hip-hop. Por no hablar de las ventas de sus productos en sus actuaciones, vendiendo los más variados kits con la hierba que tanto le gusta, al fin y al cabo, su base de fans sigue el mismo estilo de vida que el rapero. Es más, en el apogeo de su fama, solía vender alrededor de 700 camisetas personalizadas en cada concierto que daba. En 2013, Wiz Khalifa estuvo entre los 8 artistas de hip-hop mejor pagados del mundo, ganando 14 millones de dólares ese año. Y el rapero sigue demostrando que tiene una carrera sólida a día de hoy, después de todo, en 2019 ganó 19,5 millones de dólares, según Forbes. Por si sus ingresos por giras y ventas de discos no fueran suficientes, Wiz Khalifa también es emprendedor. Por ejemplo, ha lanzado un juego para móviles llamado Wiz Khalifa Sweet Farm, como forma de marketing para su empresa de cannabis. El rapero también tiene contratos con marcas como el agua enlatada Liquid de Ad, y ha aparecido en anuncios de galletas Oreo y de las gafas de realidad virtual AQless Go. Su Instagram, con más de 38 millones de seguidores, también es una gran herramienta para que Wiz se anuncie y gane mucho dinero. Y con tanto éxito a lo largo de su carrera, algunas fuentes estiman ahora que el patrimonio neto de Khalifa asciende a 70 millones de dólares. Pero con el éxito de sus aventuras cannabis, su fortuna podría ser mucho mayor. Le gustó el vídeo, así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal sabe todo, tu curiosidad en forma de vídeo.